y este fin de semana ocurrió algo que mezcla una especie de empatía por los animales con la frescura una dosis de locura y tal vez extremismo que nos caracteriza cuando queremos ir a por todas por una causa común como sucedió casi sin querer cuando el actor alguna vez fue cuestionado cuando se las dio de mujeriego y en una de esas captó una chica que después lo acusaría de haberla seducido teniendo estas 17 años y que casi al momento de que se hiciera dicha acusación su compañera de actuación también lo acusaría de lo mismo aunque el hecho supuestamente ocurrió muchos años antes y estamos hablando de Andrés Vice quien en un acto bastante frecuente en él que es pasear a su adorable mascota se enfrentó con una vecina que hoy en día es llamada como la loca de Arcan Forest quien le increpó por dejarle sus veredas sucias supuestamente por las excretas del animal y que dejó en claro sus probables alteraciones mentales y que al subir dichas imágenes el actor propuso sin querer una gran marcha en frente de la acera de la vecina que hoy en día si es que está dentro de su casa expectando todo esto le debe estar saliendo espuma por la boca puesto que muchas personas de distintos distritos en pos de decir que son amigos de los animales fueron a plantarse fuera de la casa a protestar con los adjetivos que salieron de la boca de dicha mujer y también con la amenaza de que pondría veneno en el pavimento a fin de que cualquier ser canino pereciera en un intento de entrar a lo que ella dice que es su casa cuando se trata de zona pública después de esto veremos pues la propuesta que hizo rafael lópez aliaga de que el conductor argentino marcelo tinelli venga a nuestra patria lo que no se sabe es con qué motivo y el alcalde jura y perjura que será con su dinero y es así como vamos a ir a la nota de ojo andrés vice denuncia mujer que lo golpeó en la vía pública a poner veneno a los perros el actor andrés vice recurrió a sus redes sociales para hacer una denuncia pública según su relato fue agredido física y verbalmente por una mujer en milaflores la fuente de la disputa fue el supuesto incumplimiento de recoger los desperdicios de su mascota lo que llevó a una confrontación estoy pasando con menta como todas las mañanas y sale una señora de su casa los perros olfatean estoy con mis bolsas pero esta mujer ha salido a atacar a insultar y a golpear expresó vice luego continuó con he decidido grabarla porque creo que es lo que hay que hacer para hacer estas denuncias no había como calmar la a la señora toda esa rabia todo lo que tenga es una persona peligrosísima fuera de violenta cabe mencionar que en las imágenes se ve como la mujer acusa avise de dejar las heces de su mascota en la puerta de su casa no tienes por qué tratarme así expresa el actor a lo que la mujer responde ofuscada estoy harta de las cacas de los perros con su perro de miel que lo trae aquí a usar mi casa de meadero después de golpearlo se ve como la mujer se queja con un sereno del distrito mientras que andrés relata la señora está diciendo que va a poner veneno afuera del jardín para que los perros que vengan a oler eran y así poco después de que esta noticia se hiciera viral es que muchas personas de distintos puntos de la capital se auto invitaron a una especie de toma de lima al frente de la vereda de la susodicha con el fin de apoyar al actor y de esta manera que sus mascotas tengan derecho a la libre circulación sin que alguien se atreva a poner veneno en plena pirita y dice infobae decenas de personas llegaron al canfores 1190 para protestar en contra de la mujer que agredió a andrés vice en su mascota el fin de semana el actor andrés vice denunció que fue agredido por una mujer cuando paseaba a su mascota en plena vía pública es así como desde temprano decenas de personas hicieron una convocatoria para llegar hasta alcanfores 1190 en miraflores lugar donde vive esa señora esto debido a que la dueña amenazó que iba a colocar veneno en el jardín de su casa al generarle molestia a la presencia de los animales la dirección se hizo tendencia rápidamente a conocerse este caso e indignó a muchos usuarios a este lugar llegó la policía nacional del perú y el personal de serenazgo del distrito en voz de protesta reclamaron por los derechos de las mascotas quienes en las últimas semanas se han conocido el maltrato hacia ellos 1190 predio del terror justicia entre otras palabras asimismo los vehículos que pasan por la protesta en la puerta también se evidenció que se encontraba el personal policial mientras se conoce que más personas fueron llegando junto a sus mascotas los asistentes exigieron que la residente saliera de su vivienda al conocerse el caso cientos de personas apoyaron al actor y pidieron mayor tolerancia hacia los animales asimismo las personas se dieron cita en los exteriores del inmueble junto a sus mascotas hasta el momento se conoció que la calle tuvo que ser cerrada por precaución y de esta manera vamos a ver algunas publicaciones en twitter que muestran todo este tipo de marcha que hicieron distintos dueños perrunos frente a la casa de la susodicha y luego la respuesta que dio la señora hace unas horas atrás sobre todo este hecho que se escapó de las manos animales pipipi y pongo pipipi ahí mano pongo pipipi porque yo voy a encontrarla ya acá publica pital valdivia previo a la concentración alcanfores 11 90 domingo 29 desde las 11 de la mañana no faltes pública indignados perú lean las reseñas de google maps que le dejaron a la loca de alcanfores que amenazó con envenenar perritos y que agredió a andrés vice y acá podemos ver que dicha dirección ahora dice la de la loca y te han dejado algunas reseñas en donde dice la más perros pública cesar sotillo a mí me dio harta cólera la señora que agrede insulta y amenaza al perro sin embargo pero el cargamontón en redes la turba que va hasta su casa y me cuestiono si toda esa energía contra un elemento tóxico de la sociedad no estaría mejor dirigida a otro lado chico porfa cdm un derecho un derecho un derecho Pública Mireia CH, la policía serenazgo y hasta el escuadrón de emergencia ha llegado a Canfores, donde gran número de manifestantes con sus perritos están protestando contra la señora que quiere dar veneno a los ánimos. Pública el justiciero Andrés dice, envió un mensaje a quienes aún protestan en Canfores, por favor, en ese edificio también viven familias que no tienen nada que ver con lo ocurrido ayer y se están viendo afectadas injustamente por las acciones de una vecina, a esa agresora le espera una denuncia, pero por favor, respeto para las otras personas que viven allí y son ajenas a toda esta situación. Pública Carla García, impresionante la reacción colectiva contra la mujer que golpeó y amenazó a Andrés dice, es obvio que no está en sus cabales, pero los que piden ir a su casa, pegarle, envenenarla y matarla, tampoco pasamos de denunciar a volvernos una masa de salvajes en un segundo. El justiciero Pública, así como fueron a Canfores a protestar por Andrés Vice y los perros, deberían ir a la casa de Martín Vizcarra a protestar por los más de 200.000 peruanos que asistieron en pandemia. Pública Jorge Antonio, si esta tía supiera que en realidad a nadie le importa Andrés Vice y el motivo principal de la queja colectiva es porque amenazó públicamente en colocar veneno para los perritos fuera de su residencia. Y hace poco, no más, la señora salió a decir lo siguiente, era un actor venido menos que busque publicidad para revivir su carrera. A lo que empiezan los comentarios, calla esa señora, vayas en la M, pobre personas que convivan con ella, se nota quejo hasta por tender mal la cama. Si alguien de un momento a otro me hace un escándalo injustificado en público, lo lógico es indignarme por esa conducta y no por ello buscó fama a costa de ello. Todos hemos visto el actor de esta señora que es alterada fuera de sí, mala índole, su respuesta confirma que no entiende razones, quizá tienen problemas, ni siquiera pide disculpas por su comportamiento fuera de sí, una pena por ella que no controla sus ataques de ira y será recordada como la señora loca de Alcanfores. Cuando hace unos meses atrás vimos a Rafael López en compañía del actor productor Eduardo Mirastegui, muchos también hicieron como un signo de interrogación en sus cabezas al decir que tiene que ver estos dos señores juntos, pero de alguna manera se podía entender puesto que Rafael al ser parte de lo que es la derecha de Bea, digamos que el mensaje de la película que trata de abordar un tema bastante fuerte, de alguna manera el mensaje podía estar relacionado pues con lo que tanto pregona Rafael, hasta ahí podría ser de alguna manera comprensible, pero lo que a muchos nos ha costado entender es que tiene que ver conductor Marcelo Tinelli con el alcalde de Lima quien invitó públicamente a pasearse aquí y a Cusco con todos los gastos pagados de manera personal por el alcalde, ya que él dice que eso mejorará el turismo en nuestro país y así dice la nota de RPP, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha invitado a Marcelo Tinelli para que visite Lima en Cusco con todos los gastos cubiertos, la noticia se dio a conocer por el propio presentador argentino durante la más reciente emisión de Reality Bailando 2023 en el cual participa la modelo peruana Milet Figueroa antes que Milet se adentrara en la pista de baile, junto con su nuevo compañero Gabriel Rentería, Marcelo Tinelli leyó una carta que el alcalde envió personalmente a la producción del programa en la misiva López Aliaga le ofrece un itinerario exclusivo para descubrir los encantos de la ciudad de los reyes y conocer Machu Picchu Inés López Aliaga, preguntó Tinelli, me parece que es el alcalde de Perú ¿verdad? respondió Milet el comentarista deportivo Luis Papelito Cáceres presente en el público corrigió la modelo explicando que se trataba del alcalde de Lima el documento que mostraron en el programa con fecha del 6 de octubre contiene una convocatoria a título personal para que el presentador viaje a Lima y posteriormente a Cusco donde eventualmente se hospedaría en el hotel Monasterio perteneciente a la empresa Perú Belmond Hotters de la cual el burgo maestre es accionista mayoritario y acá se puede ver la transcripción de la carta enviada por el alcalde a Marcelo Tinelli la misma noticia la podemos ver en exitosa donde Rafael justifica sus acciones el turismo genera empleo el alcalde de Lima Rafael López Aliaga se manifestó luego de conocerse que invitó a Marcelo Tinelli conductor y productor argentino a Lima con todos los gastos pagados según indicó en momentos de dificultad económica hay que ver formas de generar ingresos y una de estas sería impulsar el turismo a través de sus redes sociales el burgo maestre lamentó que se esté generando revuelo por la convocatoria del artista de 63 años cuando se trata de una inversión que saldrá únicamente de su bolsillo tal cual podemos ver aquí en la publicación de su cuenta Twitter veo que causa revuelo y una crítica sin sustento a la invitación que ha realizado al famoso conductor argentino Marcelo Tinelli el municipio de Lima no lo invita y menos cubrir estos gastos la invitación que ha realizado yo es una invitación personal escribió en X antes llamado Twitter en esa línea Rafael López argumentó que ofrece hospedaje a Tinelli con el único objetivo de que se hable del Perú como un destino turístico asimismo visto a todos a colaborar para salir de esta actual situación socioeconómica en momentos de dificultad económica debemos ver la manera de generar ingresos para el país que se hable de nuestro país como destino turístico es muy importante para todos nosotros el turismo genera empleo es hora de poner todos el hombro para salir de esta situación añadió en su intervención y es así como cerramos estos titulares que han llamado la atención y que ha sucedido justo hacia el fin de semana y que ha causado todo tipo de reacciones al respecto tú qué opinas para este más te invito a que veas otras notas relacionadas a animales, deportes, sociedad, judicial, etcétera que puedes ver en los vídeos de este mismo canal apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que tu vecina amenace con darle vuelta a los perritos de tu cuadra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!